Ya, ya he vuelto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es ese olor? Cipri, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están padre y Satur? He estado esperando a Satur en la casa de postas. Sabía que volvía hoy. Se habrá olvidado de ti. Como se olvidan de mí. Como hacen siempre. Satur, Satur. Otra vez con el dibujo déjame en paz. Satur. ¡No me dejes en paz! ¿Y eso? La basura está minuvalorada. Mire, mire, por Dios. Anda, Satur. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! 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 ¡ Aaaah! ¡Vámonos! ¡Vámonos!